Bueno señoras y señores, estamos con el alcalde de Punta Llana, don José Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos celebrando ya, bueno, no se está celebrando, ya está a puntito de acabar la Cabra Trail. ¿Qué conclusiones sacas de la Cabra Trail Fest? Bueno, yo creo que esta tercera edición del Punta Llana Cabra Trail es la edición precisamente de la consolidación de la carrera. Cuando empezamos la primera edición, bueno, a ver cómo sale, la segunda, pues depende cómo fue la primera, pues la gente vino, también tuvo una buena aceptación por parte de los corredores, pero yo creo que con esta tercera edición, pues prácticamente se consolida como una de las carreras más interesantes y valoradas por los corredores tras que se celebra en La Palma. Pues tercera edición y bueno, 260 corredores, yo diría que casi unas 2.500 personas han estado aquí hoy en Punta Llana. Sí, ha habido mucha gente, mucha participación de corredores, tanto en la larga como en la corta, la participación de los niños y niñas también ha sido importante y luego la asistencia de público, pues también estamos contentos, la pena que, bueno, hubo un momento que cayó un poquito de agua, pero bueno, yo creo que es aceptable. Ha llovido bastante. Sí, pero bueno, para los corredores, pues tampoco ha sido mucho problema, la pena para los niños que participaban en el Cabrito Trail, pero yo creo que, bueno, en fin, ha salido bien lo que es desde el punto de vista organizativo, que es la parte que le toca al ayuntamiento, quiero agradecer a Víctor Guerra, con chal de deportes y sobre todo al coordinador de deportes del ayuntamiento, Rubén Medina, el gran trabajo que han realizado y agradecer también a los medios de comunicación, a todas las personas que de una manera o de otra, pues han participado para que todo esto saliera bien. Bueno, ¿y qué te parece la labor que DPS Televisión está realizando? No, bien, yo te lo agradezco mucho, Daniel. Todo lo que sea, pues desde el punto de vista del municipio, de nombrar a Punta Llana, creo que es importante y, bueno, tú también pones tu granito de arena desde el punto de vista de la discusión de lo que hacemos en el municipio, lo que se hace, si no se cuenta, pues mucha gente no se entera y parece que no se ha hecho, por lo tanto, yo creo que es importante todos los medios de comunicación, Carlitos, que también ha hecho una labor importante en los medios que tenemos a nuestro alcance y, por lo tanto, yo les agradezco, la verdad, por toda esa colaboración que todos han prestado. Claro, porque Carlitos Producciones, por primera vez en la historia en el municipio de Punta Llana, se ha retransmitido en directo. ¿Ya te ha dicho él cuántas personas los han visto? No, no tengo información, pero ya me estaba diciendo que necesitamos más ancho de banda para poder atender a todas las conexiones que han habido, porque el sistema se colgaba y no daba cobertura a todas las personas que se querían conectar. Hombre, por la primera vez no pasa nada, pero el próximo año será, lo volveréis a hacer, lo volveréis a implantar, pero y sin ningún coste, porque VKS os ha costado bastante dinero, me parece, y ahora pues DPS Televisión estrenará también su DVD y con eso también se sacará sus beneficios por ese trabajo que nos han encomendado. Y otra cosa, y bueno, ¿tú tienes amigos por fuera de España y por el mundo? Algunos, algunos hay, sí. ¿En dónde? ¿A quién quieres saludar? No, bueno, a toda la gente, sobre todo muchos puntallaneros que creo que han podido seguir la prueba, que se han enterado a través de la página web puntallana.es, a través de, luego, la producción tuya, y yo creo que esto se le va a dar una difusión importante y bueno, ya estamos pensando en cómo mejorar también esta difusión entre otros pequeños detalles organizativos para el próximo año. Aparte de mejorar, tenemos que recordar a los espectadores que nos están viendo que precisamente para que toda esta difusión se pueda realizar hay que, es necesario, José Adrián, alcalde, que precisamente muchas personas estén trabajando, que hay un montón de gente trabajando y también a los que nos trasladan a todos los sitios, a todos los puntos de puntallana, porque claro, es la primera carrera que se realiza con la red de senderos municipales, así como la red de senderos locales, como decía Vico en su momento. Exacto, son 34 kilómetros de senderos que hay en nuestro municipio, tanto insulares como locales, yo creo que es muy importante y también invitar a toda la gente que nos puede ver a visitar puntallana, a hacer sus senderos que están más o menos bien cuidados, se pasa perfectamente, sin peligro y por lo tanto invitarles a visitar nuestro municipio y a hacer los senderos de puntallana. Yo no sé si me escuchaste cuando estaba yo en directo con Carlitos, porque te pregunto lo siguiente, ¿te animas a correr la Cabra Trail el año que viene? No, para nada, esto hay que estar muy, muy preparado, hay gente que prepara mucho este tipo de pruebas, son 34 kilómetros la larga y la verdad que es un rompe pierdas porque es mucho subir y bajar, hay sitios muy difíciles, muy técnicos y por lo tanto tiene que ser gente muy, muy preparada. Yo la verdad que admiro a la gente que ha estado participando en esta prueba y por lo tanto creo que son gente muy, muy bien preparada y que viene potencialmente a competir. Pues si comparamos los kilómetros que habéis establecido en 2010 y 2011, se ha ido incrementando, o sea que la vais a poner cada vez más difícil. Claro, por supuesto, los corredores quieren retos nuevos cada año y por lo tanto seguramente en cuanto a distancia estará por ahí por 34, 35 kilómetros, pero bueno, ya Rubén y el equipo de deporte se encargarán de ver otros nuevos recorridos que sean un atractivo para los corredores que puedan participar el próximo año en la Punta Llana Cabra Trail. Sí, será la cuarta vez que se retransmita para toda España y el resto del mundo. Los dos primeros años fue VKS y ¿cómo se han comportado? No bien, bueno, salió en televisión a nivel regional y yo creo que ha habido corredores hoy también de fuera, de nuestra isla y por lo tanto yo creo que mereció la pena para dar un impulso a esas dos primeras ediciones y bueno, seguiremos en la medida de nuestra posibilidad dándole una promoción importante a esta carrera porque lleva el nombre de Punta Llana. Ya me decías antes que la Cabra Trail también tiene referente a nivel internacional y tú saludabas a la gente que tú tenías, tus amigos por todo el mundo pero sobre todo a los que nos ven a través del canal internacional como tú bien sabes tú le darías un saludo también y que vengan aquí porque ha venido un extranjero y gracias a Dios que estoy yo aquí para poder defenderme yo con el inglés pero bueno, yo creo que lo mejor es que todos son españoles todos son de nacionalidad española y que al menos ellos pueden estar aquí sin ningún problema y sin ningún tipo de problema para comunicarse con los ciudadanos. Sí, por supuesto, yo creo que este año la participación ha sido más alta que en las dos ediciones anteriores y creo que estoy incorporando, cada vez la prueba la va conociendo más gente su dificultad, que es un reto también para los corredores y corredoras y por lo tanto me parece que, como decía al principio Daniel se consolida la Punta Llana Cabra Trail definitivamente y bueno, ya ahora pensar en la próxima edición y hacerla más atractiva. Yo creo que algún corredor me comentaba que por primera vez la había hecho y que eran preciosos los paisajes y bueno, el recorrido de la propia carrera que ha disfrutado, ha sufrido porque es una prueba dura pero ha disfrutado del paisaje y que no conocía pues Punta Llana y que era encantado por lo tanto yo creo que eso no satisface y por lo tanto pues nos colma el trabajo el gran trabajo que se está haciendo con esta prueba. Pues claro, no se ha producido ningún incidente, ¿verdad? Afortunadamente la información todavía no se ha cerrado la carrera la corta se cerrará en 5 minutos 10 minutitos Sí, o menos y por lo tanto afortunadamente no ha habido la incidencia de la lluvia pero afortunadamente desde el punto de vista físico de los corredores pues no ha habido, como digo, afortunadamente ningún problema. He visto además que se ha caído gente, se ha resbalado. Claro, por la lluvia, sobre todo en la parte de montaña pues sobre todo en la bajada pues ha estado... mucha gente se ha resbalado pero bueno, sin incidentes. Es que es normal que además ha hecho todo el día sol, ¿verdad? en los primeros años Sí. Y ahora parece que se ha puesto a llover, o sea que agua bendita hay. Bueno, pero de todas maneras algún corredor me ha comentado también que bueno, que se agradece porque bueno, es una carrera muy muy exigente y que haya fresco incluso algunas gotas de agua hombre, por la parte de los rebalones y tal viene mal pero refresca un poquito el cuerpo y alguna les ha ayudado a llegar. Bueno, y ya para terminar ¿el mercadillo de la agricultura se ha llenado mucha gente hoy? La verdad que no he pasado por el mercadillo porque hemos estado en distintos puntos del recorrido intentando pues echar una mano desde el punto de vista de la organización pero me imagino que sí, sábado a sábado cada vez está viniendo más gente a vender y más gente a comprar y también yo creo que todos los sábados es un momento bueno para venir a Punta Llana no solamente por el mercadillo sino por venir y ver, visitar la Casa Luján con su punto de venta de artesanía yo creo que cualquier sábado pues también la gente que pueda pues compra productos locales y también visita nuestro municipio hace algún sendero y pasa por aquí yo creo que es interesante que la gente venga y conozca nuestro municipio de Punta Llana pues de eso se trata la Cabra Tren que por eso se organizó y el TRECUS Cajacanaria se planeó todo esto para que hiciera la carrera pero antes de yo nacer por ejemplo ¿no había carreras de este tipo? Bueno, aquí hace ya tiempo Rodrigo, que seguro que lo conoce profesor de Educación Física en el Virgen de las Nieves estaba haciendo una magnífica labor en su momento te estoy hablando hace 20 años o más luego bueno, por distintas circunstancias pues sobre todo en el tema de atletismo me refiero propiamente dicho entonces pues tenemos los puntos de promoción deportiva y yo creo que hoy el Cabrito Trail se ha apuntado muchísimos niños y niñas no solo en el municipio sino de fuera ha salido muy bien, ha habido una alta participación y por lo tanto yo creo que a mí con esta prueba estamos haciendo cantera mira ahí tienes dos niñas muy pequeñas otra que aparece por aquí por lo tanto haciendo cantera y que serán mediante futuros corredores de la Cabra Trail dentro de los años vamos a ver si es que se perdura como el rally por ejemplo el año que viene el rally cumple 40 años o sea que va a ser un fiestón que vamos, no veas así que ya se nos acaba el tiempo José Adrián, muchas gracias de verdad Daniel, permíteme, gracias a ti por la colaboración has estado desde madrugada desde madrugada contactando con nosotros para venir, para hacer la cobertura y por lo tanto en nombre del Ayuntamiento de Punta Llana y de la organización de este Punta Llana Cabra Trail en esta tercera edición yo lo agradezco de manera personal y en nombre de nuestro Ayuntamiento pues gracias se nos acaba el tiempo señoras y señores tenemos que entrevistar todavía a Vico a Chris Efectivamente y bueno, hay muchas cositas por delante que les contaremos luego te veo en la entrega de los trofeos gracias y te ayudaré sobre todo pues a lanzar ese nombre de Dailos gracias por un rol que ha sido el que ha ganado la carrera muy bien a ver si le localizamos no, por aquí está la entrega de los trofeos bueno, besito, besito gracias, un abrazo, venga ya está, ya está después, ¿vale? venga